La Liga de Atletismo de Nariño confirmó la realización de la carrera atlética San Juan de Paso, que tendrá la presencia de los mejores de Colombia y el exterior. Hemos ampliado la inscripción hasta el día sábado 6 de la tarde. Están todas las categorías, la categoría infantil, la categoría preinfantil, la señor A, señor B, señor C, libre varones, libre damas. Otra cosa que es una excelente premiación, miren, en la categoría élite hay 2.500.000, en damas 2 millones, es un esfuerzo grande en cuanto a la premiación. Y luego también miremos que a este evento van a existir muy buenos atletas. El certamen para esta ocasión cambió el trazado de recorrido. La concentración es en la Plaza del Carnaval, en la Plaza del Carnaval salimos en la calle 18 hasta encontrarnos con la carrera 42 de Pandíaco, de ahí llegamos a Chapultepec, llegamos al calle del Morazurco, Avenida Los Estudiantes, llegamos a Morel de la Avenida, por esta nos enrumamos por la 19 hasta encontrarnos otra vez con la Plaza del Carnaval, donde está el calle ubicado, ahí cogemos la carrera 20, encontrarnos con la esquina del Hotel Chambú, donde cogemos la 17, hasta llegarnos a topar con la avenida Champañá, llegamos a la Glorieta Julián Buccelli, por esta nos vamos por todo lo que es la avenida Chapal, hasta llegar al parque de Chapalito, donde termina la carrera San Juan de Pasto. Además le agrega el componente ecológico a esta versión de la competencia. Terminando la carrera la Secretaría de Medio Ambiente va a tener a disposición unos árboles, ya están abiertos los huecos, donde cada niño va a sembrar su arbolito, que va a ser lo que él deja plasmado para un proyecto de vida, donde ya vamos a ver un bosque ya sembrado por todos los pastuzos. La carrera atlética San Juan de Pasto se desarrollará el domingo 14 de mayo, a las 8 de la mañana, con concentración en la Plaza del Carnaval. Decirle a toda la afición pastusa que por favor nos acompañe este día domingo, que la exclusión está abierta, estamos para atenderlos, para decirles que esta carrera estemos todos en familia y que el domingo sea un día de campo, un día deportivo.